de una forma distinta, sabe que tenemos que bajar impuestos, sabe que tenemos que atraer inversiones y empresas a Ciudad Real para que Ciudad Real crezca, sabe que tenemos que apoyar a los jóvenes, contratando a jóvenes en el ayuntamiento y a través de planes de empleo, sabe que tenemos que apostar por la Universidad de Castilla-La Mancha, que la tenemos aquí y no le hacemos caso, generando talento todos los años que termina en otras ciudades, incapaces de atraer para nosotros lo que otras ciudades tienen. Mientras que España crece, mientras que otras regiones crecen, Ciudad Real va para atrás. Pero tenemos las condiciones para cambiar esto, tenemos a los mejores, tenemos las mejores ideas, aquellas que han cambiado ciudades y territorios allí donde han gobernado, en Madrid, en Andalucía, ciudades que son referente en todos los ámbitos, ciudades de libertad, ciudades sin miedo, como es Ciudad Real, ciudades abiertas, como es Ciudad Real, con una buena calidad de vida, pero capaces de atraer nueva gente.